Bueno, otra cosa interesante, pesamos la hoja, a ver cuánto pesa, tenemos la balanza digital en cero y nos tira 298 gramos, que bueno esto se va a desbastar, así que a pesar menos, pero con el mango vamos a recuperar algo, así que yo calculo que el cuchillo terminado, sí, tiene que andar en 300 gramos más o menos, gramos más, gramos menos, lindo peso. Bueno muchachos, arrancamos con el videíto del amolado, tengo que desbastar todo el filo y la verdad es muy difícil porque no sé hacerlo, pero bueno, creo que más o menos ahí va dando, lo voy a empezar a hacer con esmeril, pero es muy lento, así que lo estoy haciendo con la amoladora, con el disquito de desbaste de 60, y por ahora parece que va, no estoy muy convencido de que esto quede recto, quede recto así, y no que quede como... bueno, más o menos va agarrando, agarrando la forma, aunque, a ver si puedo enfocar, me cuesta mucho que sea parejo de un lado y del otro, pero bueno eso es por la inexperiencia propia, no tengo la más puta idea de lo que estoy haciendo y voy aprendiendo en el camino, bueno, vamos a ver como queda. Bueno, acá le trabajé un poquito la punta, con el bisel, no me gusta lo que está quedando, definitivamente no me gusta, el filo está quedando muy gordo, si podemos verlo así, no sé como enfocarlo para que vean, pero está muy gordo el filo, pero bueno, que va a ser, lo que está saliendo. Bueno, ya creo que esto sería el resultado final que le puedo dar, la verdad que bueno, más o menos lo hemos mejorado, no te falta pulir la hoja, pero no, primero vamos a hacer el temple, y después a pulir, así que hasta el temple, nos vemos, calculo que será el domingo, no sé, te voy a hacer un asado, que no gasta carbón al pedo. Hola amiguitos, bueno acá estoy haciendo los manguitos, lo estoy haciendo en un contrachapado, la idea del contrachapado es que cuando lo vaya lijando, vayan apareciendo las distintas capas, porque en el contrachapado unas vetas pagan para un lado, otras para el otro, y creo que puede llegar a quedar bueno, y aparte es un material que se la banca, vamos a hacer algún tratamiento de aceite o algo para que quede impermeabilizado. Acá lo que hice, pegué una madera, un papel con el coso, y lo voy dando con la caladora, y después lijándolo a mano, por ahora va bien. Bueno, lo que hice una vez que corté los dos manguitos, los pegué juntos, va, están puestos en la morsa juntos, y los estoy lijando juntitos para que sean exactamente iguales. Así que bueno, a manopla, no queda otra. Fabri, lo que sí tengo ya es mi soplador para mi fragua, me compré en los chinos este secador de pelo que valía 150 pesos, 200 pesos, me puse un tubo de PVC, y así que después con con briquetas, y unos ladrillos refractarios, lo pongo en la parrilla, le doy fuego con el, viento con eso, y alcanza la temperatura que tiene que tener. Así bueno, vamos a ver si funciona, después te paso el videito. Bueno, acá ya están los dos manguitos listos, falta hacer los agujeritos, uno de un lado, otro del otro, y una vez que bueno, pero primero tengo que templar. Después armo, y después bueno, a devastar todo y redondearlo, y achicar, esto lo tengo que achicar a más de la mitad, para que vayan apareciendo todas las vetitas y todo. Creo que va a quedar bastante bien. Bueno chicos, acá estamos, hoy se templa, ya tenemos ahí el ventilador de la fragua, el aceite quemado, el cuchillito, allá está el fuego que ya lo vamos a prender, los guantes, tres, y después me voy a hacer un asado, porque no voy a gastar carbón al pedo. Así que, ahí vamos, a templar. Uy, ya se agarró el fuego. Bueno, esperemos que este recipiente quede plástico, no se derrita cuando ponga la hoja, pero no encontré nada de chapa para poner el aceite. Así que bueno, vamos a hacerlo con cuidado. Igual, lo que pienso templar es solamente la parte del filo. O sea, de acá para abajo voy a templar. Voy a tratar de que esto quede, porque prefiero que mecánicamente eso no se temple. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a poner la hoja, por ahí, y a ver qué pasa. No, 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 no.